¿Qué es lo que tú puedes estar buscando por aquí? No me pegas. Tú no entendiste lo que te dije la última vez que nos vimos, ¿no? Escúchame, solamente vine a saludar a Julieta. Te juro por Dios que no le he hecho ningún daño. Pasa y pregúntaselo tú mismo. Es que sería la última vez que se te ocurra pasar por aquí. Bueno. Pregúntaselo. ¡Fuera!